uno de los personajes menos interesantes y aterradores que pudimos ver en el mundo del cine es el hijo del villano conocido como charles lee ray quien eventualmente se convierte en el muñeco malvado chucky el cual funciona como principal protagonista de la quinta entrega de la franquicia conocida como chill's play o chucky la semilla del mal en este vídeo explicaré más o menos qué es shitface hablaré sobre sus orígenes historia y por último explicaré todo lo que sabemos acerca de este medio antagonista cara de mierda o cara pedo en españa mejor conocido como glen o glenda es el protagonista de la quinta entrega de cheats plays o chucky semilla del mal es un muñeco good boy hijo de charles lee con conocido como chucky y tiffany o la novia de chucky conocida vulgarmente en ecuador como chuca es un muñeco viviente asesino la historia de cara pedo no es muy interesante y empieza cuando chucky tiffany tienen sexo en el camino a pesar de que chucky menciona que el estar hechos de látex no pasaría nada pasa algo se dice que chucky concibió dos hijos un niño y una niña pero cuando chucky apuñaló a tiffany mató a la niña y tiffany con su último aliento pasó el alma a la de la niña al cuerpo del niño así naciendo originalmente como niña y matando al policía que era el único testigo de los eventos de la novia de chucky antes de los eventos de la quinta película después de matar al policía aparentemente se topó con un sujeto al que intentó degollar el cuello pero en el tipo se defendió y pasó a la personalidad del niño donde el tipo usa a glenn para constantemente fingir que es un ventriloco el ventriloco lo llama cara pedo cara pedo constantemente tiene pesadillas donde mata gente son conscientes por parte de su femenina interna el muñeco horrible ve a los muñecos de sus padres en la tele y deducen que son sus padres porque tanto ellos como él tienen una inexplicable marca que dice made in japan se escapa consigue llegar al rodaje resulta que tiene el medallón de dámbala inscrito con el hechizo de dámbala y sólo con leer la frase los muñecos vuelven a la vida con chucky vivos se cargan a un sujeto cara pedo se ve encima y chucky tiffany descubren que cara pedo no sabe si es un niño o una niña entonces chucky tiffany deciden bautizarlo como glenn y glenda respectivamente los muñecos se cuelen en la casa de la actriz que estaba así no en la película de chucky la pequeña tiffany insemina a la actriz con semen de chucky ya que la familia chucky quiere cambiar de cuerpos y empiezan las muertes el niño o niña sigue con sus problemas de género la actriz tiene gemelo decide no cambiar de chucky decide no cambiar de cuerpo al saber que tendrá carga paternal diciendo que era uno de los carniceros más famosos de la historia y que no quería renunciar a ser el muñeco diabólico tiffany se enoja con él llega la policía salvan a la actriz aunque tiffany consigue encontrarla pero cuando están a punto de poseer el cuerpo chucky se la carga provocando la ira de cara pedo y dando pie a una pelea que acaba con la muerte de chucky saltamos cinco años adelante y descubrimos que tiffany consiguió transmitir su alma al cuerpo de la actriz o probablemente lo haya hecho cara pedo los bebés están poseídos por las dos personalidades de cara pedo chucky hace su aparición no se sabe exactamente qué pasó con cara pedo al final ya que en la sexta y séptima entrega de la franquicia no los vimos y bueno ya que cubrimos los orígenes y la historia del hijo del chucky en las películas ahora quiero hablar sobre la personalidad poderes habilidades que tiene este personaje a diferencia de su padre siente remordimiento y culpa por sus acciones aunque en su personalidad de glenda es sádica violenta y muy egoísta no es muy inteligente aunque se las arregló para ir de inglaterra eeuu averiguar la dirección y llegar hasta donde sus padres es mucho más humanos que sus padres ya que tiene la capacidad de soñar mearse tiene cariño especialmente por su madre cuenta con unas habilidades de karate que lo convierte en un enemigo algo peligroso a pesar de su tamaño y complexión siendo capaz de matar a su padre chucky a diferencia de su padre él no aprendió magia vudú únicamente leyó el hechizo que ya estaba inscrito también cuenta con algunas debilidades al igual que sus padres físicamente su muñeco está pasando hasta convertirse en el cuerpo de un humano por eso es que puede sangrar sentir dolor como si se tratara de un humano normal su doble personalidad también se le podría considerar una debilidad a pesar de esto irónicamente su personalidad de niño es la dominante igual que chucky él es una abominación y su cuerpo no es de plástico sino que es de una especie de material orgánico que parecido a la piel humana por eso puede ser herido y sentir dolor bueno eso es todo lo que sabemos de los del hijo de chucky sus orígenes historia y poderes una curiosidad es que cuando se estaba diseñando el diseño de glenn algunos productores querían que se pareciera chucky pues era su hijo mientras que otros querían que no se pareciera que ya que tenía personalidad diferente es por eso que el hijo de chucky tiene pelo rojo y ojos azules pero en diferente tono también este es el origen del meme que aburrimiento y que tal si por último la principal característica del hijo de chucky es la siguiente las secuelas la verdad las disfruto como un placer culposo ya que nos mostraron a un personaje algo odioso sin mucho sentido en mi opinión quitándole toda la seriedad a un personaje al que originalmente se le temía y dime tú has visto la esta película de chucky me la recomendarías déjame saber tu opinión en los comentarios de aquí abajo oh que tiene que tiene la camiseta de chimbo jajajaja gracias por ver el vídeo hasta el final si les ha gustado les invito a que se suscriban si ya no lo han hecho y si quieren disfrutar de unos buenos memes o contactar conmigo pues les dejo aquí en la descripción en el enlace de mi página de facebook arra biblio pelicómic donde estoy muy activo o puedes seguirme en dailymotion como biblio sin filtros o biblio pelicómic recombinaciones donde subo los vídeos con una semana de anticipación esto evidentemente porque youtube tarda una semana en revisar la numetización ah y también si no tienes facebook no tampoco da dailymotion y quieres la oportunidad de hablar directamente conmigo puedes hacerlo a través de discord lo dejo en la descripción y te dejo por aquí otros vídeos que te podrían interesar bien adiós